What's up YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar al episodio 10, el fin Muy bien, este Ah, ¿se les hace raro el pastel o qué? A ver, rojo se come un pedazo, pero Ok, ven Ah, ya que se me olvidaba, están buscando a verde Y azul que se fueron al otro, al otro escritorio Al otro escritorio, si vieron el episodio pasado sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, van a ir a buscarlos Ok, ok, ya, ya Van a ir a buscarlos A todo esto nos está haciendo un reencuentro para que vean en dónde están, a dónde fueron En dónde se encuentran nuestros guerreros, dígamoslo así Que iban en busca de morado, ¿va? Recuerden, si quieren ver toda la serie que estoy reaccionando Le hice una lista de reproducciones para que lo encuentren facilito, ¿va? Ok, a ver, vemos ahí al dragón suelo Mira nomás, todos, todos ahí Este Ok, vas a querer pelear con el dragón Y contra los enderman Ok, lo entiendo De hecho, dejen abajo un poquito porque se me hace que está muy alto Ok, no lo pelan Va Pero no sé, si cuentas con toda esa suerte del mundo, mi bro No sé, yo desde un inicio les dije que yo morado no confiaba bastante, o sea Toma Ok, se dan cuenta que se sigue recuperando Los que ya se han pasado Minecraft saben por qué No Ya saben qué es lo que tienen que hacer nuestros guerreros personajes Ah, van a subir Y luego ¿Se va a subir el dragón? ¿Así lo van a ir matando o qué? Ah, mira qué bien No sé si lo hicieron conscientemente o lo hicieron inconsciente, ¿no? Pero Qué buena idea Y ¿Y ahora qué, qué? Pues que morado Sigo veéndolo y No me produce confianza Morado, ¿eh? Mira, no dice nada ¿Y? ¿No va a decir nada? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira, están preguntando por azul y verde Una fotografía Están preguntando a ver dónde están, ¿no? Ellos como que se acuerdan que entraron por aquí Mmm, sí, creo que es por aquí Claro, claro ¡Ah, uno vio! ¿Cómo? ¿Creen que los lleve? ¿O va a ser un engaño? Uy, no sé No sé, es que en este punto no puedo desconfiar en nadie Mira, y poco a poquito te lo vas jodiendo Uy, muy lentamente, ¿no? Y morado no hace nada ¡Dios! ¡Dótala! ¿Y ahora? ¿Hora para venir por él? Pero Ah Puta madre Se le cayó la espada No, se va a regresar a recuperarse Chingo a su madre Ay, güey, que le moví Perdón, perdón, perdón Un barco Claro ¿Cómo no vas a ver un barco? Ok, va más rápido el barco, ¿no? Como que poco a poco se empieza a acercar más Vean, vean Yo sé que morado algo va a traer ¿Qué vas a hacer, morado? Dime que eres de los buenos morado, por favor Te pone las alas Perfecto, pero Pero Ok Pero morado, ¿qué vas a...? Hmm No entiendo todavía aquí la parte de morado, ¿eh? ¿Cuál es la urgencia de llevarlos ahí? Y... Y todo Uy, no Ya lo ha empezado a recuperar Mira No, valiendo madre Todo lo que han hecho Ok, lo está echando para atrás Ahora sí, de reversa, perro De reversa Dragón contra barco Ahí está, ya no llega Uy, a ver si nos los explota ¿Morado? Si eres bueno al final de cuentas ¿O qué? Ay, no que se ha visto que sea malo, ¿no? Pero Ya lo contemplo como malo No mames Valió madres, gente ¡No! Les va a alcanzar a escupir Anda, le escupió a Verdi Libertación 10 segundos Puta madre, tan poquito Algarronos, güey O el huevo del dragón No No, morado No, ya sabía Ya sabía que morado iba a ser Y luego Ellos entendieron que no son Tim Pero ¿Se van a morir? ¡Naranca! ¡Naranca! Todos los aldeanos Ojo, ese aldeano Está mamadísimo, ¿eh? Ese aldeano Está rotísimo El perro Hijo de perra El morado, ¿eh? ¡Qué hijo de perra! Los alcanzaron a salvar Amigo ¡Ah! Esos amigos Son los buenos Esos amigos Son los perrones Perro Mira También los aldeanos Muy buena onda, ¿eh? Entonces morado Quería el huevo del dragón Por eso quería pelear Entonces Veo la oportunidad Mira Qué hijo de perra Se Se salió Ah ¡Su pinche madre! No Valió verga, güey No mames ¿Y ahora qué van a hacer? A ver Vamos a ver Morado Si regresas el huevo Ah Mira Que no fueron Todos los aldeanos Al final de cuentas Está buscando el huevo Por todos lados El dragón ¿Se lo va a dar o no? ¿Le va a importar más su reino O el huevo? Bien hecho, morado Bien hecho, morado Bien hecho, morado Así era Muy bien, morado Muy bien Valiendo Madre A ver Si no se chinga enamorado Ahí, ¿eh? Uy Todos van a ver Con muy malos ojos Amorado Hola Mira La casa de los aldeanos Todos Pobrecito Eso yo ni la temía Ni nada ¿Sabes? Oh ¡Eh! ¿Se van a deshacer De morado? ¿Se van a deshacer ¿Se van a deshacer ¿Se van a deshacer Ah Qué bonita familia Con los aldeanos, ¿eh? En el cocora Los aldeanos Mira Nomás Se van como ídolos Estos, ¿eh? Ahí está su portal Todo normal A escalarle, ¿no? Trepense Trepense Amarillo Se queda con un saborcito ¡No mames! ¡No mames! Hay ocho Portales más ¡No mames!